¿Qué es el inverso? ¿Qué es el valor del número complejo? Entonces, si yo voy a hacer menos z1, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer menos 3 más 4i. Claro, 3 en la parte real, 4 en la parte imaginaria. Bueno, este menos le va a cambiar el signo a los dos. A la parte real la deja positiva y a la parte imaginaria la deja negativa. Claro, el opuesto de un complejo tiene la parte real cambiada de signo, la parte imaginaria cambiada de signo. Vamos al conjugado de este número complejo. Bueno, el conjugado es cambiar el signo solamente a la parte imaginaria, o sea que queda menos 3 menos 4i. Entonces, si yo lo voy a representar todo esto gráficamente, voy a hacer algo muy humilde, muy sencillo, acá el eje x, el eje y. Vamos a buscar z1. A ver, menos 3, o sea, menos 3 de parte real, ponenle que esté acá, y 4 de parte imaginaria. Este, ¿ves? Este punto del plano, este punto es el afijo del número complejo, o sea que este es el número complejo, ¿ves? Ahí lo tenés. Bueno, tiene menos 3 de parte real y 4 de parte imaginaria. ¿Cuál es su opuesto? Claro, el opuesto tiene 3 de parte real y menos 4 de parte imaginaria, exactamente los signos al revés. Por eso el opuesto te va a dar exactamente al revés, te va a dar así, el mismo módulo, pero apuntando para el otro lado. Pero, ¿cómo obtener conjugado? Porque el conjugado te da la misma parte real, pero la parte imaginaria cambiada de signo. O sea que acá tenés z1, acá tenés el conjugado de z1, y acá tenés el opuesto de z1. Bueno, ese no fue z1. Vamos con z2. El opuesto de z2 es menos 2 menos i. Claro, esto te da menos 2 más i. Le cambio el signo. Tanto a la parte real como a la parte imaginaria tengo el opuesto. ¿Cómo es el conjugado de 2 menos i? Bueno, la parte real le respeto el signo, pero la parte imaginaria le cambio el signo. Y ahora sí lo vamos a representar gráficamente. A ver, este es el eje de las x, donde van las partes reales, y el eje de las y, donde van las partes imaginarias. Z2 tiene 2 de parte real, por acá, y 1 de parte imaginaria, por acá. Bueno, ahí tenés el complejo z2. ¿Quién es opuesto? Bueno, exactamente al revés, ¿no? Tiene, bueno, no lo dibujé muy al revés, que digamos, ahora sí. Ponele. Tiene menos 2 de parte real, y tiene 1 positivo de parte imaginaria. Bueno, ¿y cuál es el conjugado? Acuérdate que el conjugado, 7z2, el conjugado respeta el signo de la parte real, pero le cambia el signo a la parte imaginaria. O sea que el conjugado es este. Y acá tenemos el conjugado de z2, y acá tenemos el opuesto de z2. Bueno, vamos con el último ejemplo. 5y, bueno, ¿quién es el opuesto? Menos 5y, y ya no hay mucho más que decir. Ya está, menos 5y, listo, es el opuesto. Bueno, ¿cuál es el conjugado? El conjugado es cambiando el signo a la parte imaginaria, o sea que el conjugado z3 es sencillamente igual que el opuesto, menos 5y. Bueno, a ver cómo lo podemos ver esto en el plano. Bueno, este es el eje de las x, este es el eje de las y, y bueno, el complejo es 5y, o sea que tiene sencillamente parte imaginaria y nada más. Esto que acabo de dibujar es z3. Y tanto su opuesto como su conjugado es este, ¿ves? Tanto el opuesto como el conjugado, acá hay 5, ¿ves? Acá hay 5, acá hay menos 5. Acá está, el opuesto y el conjugado son iguales porque no hay parte real. Bueno, gente linda, espero que haya quedado claro. Duda, pregunta, consulta, me la hace llegar al WhatsApp. Y como siempre nos vemos en el próximo video. Chau, chau.